¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias a nuestro público asistente. Bienvenidas, señoras. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, amigos, a ustedes por acompañarnos todos los días por la tardecita en sus casas. Señora, hoy le pido que preste, por favor, mucha atención. Porque si usted es de las que sufre de insomnio y piensa que esto solo afecta su sueño, le tengo muy, pero muy malas noticias. El insomnio, no poder dormir, podría estar afectando seriamente su salud sin que usted se dé cuenta. Insomnio, los órganos afectados por el insomnio, es nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! Muchísimas gracias, amigos. Y para desarrollar este tema tan interesante del insomnio y los órganos afectados, nos acompañan cuatro señoras víctimas de insomnio. Ellas son Kelly, Flor, Marilú y Araceli. ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Por favor, a sus posiciones. Señora, primero tengo que decir que el insomnio es una entidad, o sea, es un proceso que muchísimas personas tienen. Lo que pasa es que nadie nos acompaña normalmente en nuestra vida nocturna y uno puede creer que está durmiendo bien. Pero una de las cosas es que si usted se levanta más cansado que cuando se acostó, lo más probable es que no lo esté haciendo así, sino que sufra de insomnio. El insomnio puede ser no poder dormir, o sea, no poder conciliar el sueño. Otro tipo de insomnio es despertarse a las 2, 3 de la mañana y no volverse a dormir. Y otro tipo de insomnio es levantarse todos los días a las 5 sin tener que levantarse a las 5. Son 3 formas de insomnio, pero que igual afectan otros órganos del cuerpo, no solamente el hecho de dormir. ¿De acuerdo? Nos vamos con usted. Vamos a ver el primer órgano afectado. Acá lo tenemos, creo que. A ver, cuéntame un poquito, señora, ¿cómo es? ¿Usted sufre de insomnio? Sí, doctor. ¿Cuál es su problema? De esos 3 que hemos visto, ¿le cuesta trabajo o no le cuesta trabajo? ¿O se despierta en la noche? ¿O se despierta muy temprano? A mí me cuesta trabajo, doctor, porque siento que mi corazón palpite y no puedo dormir en la noche. Justamente de eso se trata. Acompáñenme, por favor. Y tenemos al corazón. Muchas personas piensan que el insomnio es solamente una cuestión del sueño. Vamos a ver. En primer lugar, el corazón está funcionando constantemente, bombeando sangre al cuerpo. Cuando debería estar en reposo, con unos latidos cardíacos entre 60 y 80, uno puede estar pensando en lo que tiene que hacer al día siguiente, en lo que no hizo ese día, y tiene que hacer en lo que se le ha acumulado y todo eso. Y miren lo que sucede, porque acá tenemos una animación. Señora, el insomnio produce estrés, ¿de acuerdo? El insomnio produce estrés. Y el estrés tiene que ver con unas hormonas en las glándulas suprarrenales, que se crean adrenalina y cortisol. Y eso nos ayuda en situaciones de estrés. Pero cuando no necesitamos estar estresados, comienzan a haber algunos signos y síntomas importantes. Sudoración, dilatación de pupilas, taquicardia. En lugar de estar el corazón desposado, descansando entre 60 y 80 latidos por minuto, late mucho más rápido, comienza a haber problemas y un corazón no descansa como debería descansar. Sobrecarga al corazón por estas hormonas del estrés. ¿De acuerdo? Acompáñenme a conocer algo muy especial. Señora, ¿alguna vez le han dicho, tengo tu corazón en mi mano? Póngase unos guantecitos. A ver, vamos a mirar. Es que el corazón cabe en una mano. ¿De acuerdo? Cabe en una mano porque es del tamaño de un puño aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, señor, vamos a mirar esto, que es un corazón de verdad. Muy bien. Tenemos acá, y esto ha sido representado como un infarto. Pero lo vamos a retirar un momentito porque estoy muy interesado en que usted vea esto de acá. ¿Ve estas venitas que llegan así? Sí, doctor. Perfecto. Estas se llaman arterias coronarias, que son varias. Una hacia adelante. Mire, acá tenemos otra. Cuando un corazón está trabajando más de la cuenta, cuando un corazón no tiene el periodo de reposo, de bajar la presión, bajar los latidos cardíacos, podría taparse una de estas arterias y producir una mancha en el corazón, que es un infarto. Por eso es que decimos que el insomnio no solamente malogra el sueño, señora, sino también que afecta a su corazón y a otros órganos que vamos a ver enseguida. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Eli. Por favor. Vamos a ver un segundo órgano afectado por el insomnio. ¿Cómo está? Bien, bienvenida, señora. Gracias, doctor. ¿Usted tiene insomnio de no poder conciliar el sueño o tiene un insomnio de que se despierta en la noche o que no puede dormir simplemente? No, que me despierto a medianoche y ya no reconcilio su vida. Yo le digo que algo así me sucede, señora, y eso también le pasa a muchísima gente. No lo comentamos, ¿de acuerdo? No lo comentamos, pero es algo que se va sumando en nosotros. Vamos a ver qué órgano se afecta. El cerebro. A ver, vamos a ver una cosita, señora. ¿Por qué nosotros decimos que dormir es tan importante como despertarse? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un montón de pendientes en la cabeza, el cerebro no descansa, comienza a irrigarse más y comienza a tener mucho más vida de lo que necesita. Un periodo en el cual nosotros estamos en paz, tranquila, simplemente tomando ese momento reparador que nos produce el sueño. Pero si nos estamos acordando de un montón de cosas, nuestro cerebro va a sufrir. Tenemos una pequeña demostración, señora, de lo que podría ser un infarto cerebral. ¿De acuerdo? Venga por acá, por favor. Vamos a verlo. Esta vez no tenemos un cerebro real, pero sí tenemos una maqueta, una imagen de lo que es un cerebro. Normalmente, señora, nuestro cerebro es como gavetas. Imagínese usted, señora, en casa. Nuestro cerebro es como gavetas, como si fuera una biblioteca. Los conocimientos o las cosas que necesitamos están más afuera porque las sacamos rápido. Las cosas que no vamos necesitando las vamos guardando y guardando y se van quedando en gavetas más adentro y que después nos cuesta más trabajo recordar. Pero si toda la noche estamos machacando y machacando las mismas ideas, nos cuesta trabajo olvidar. Vamos a prender esta lucecita y vamos a ver que en este caso nuestro cerebro está despierto, activo, vivo. Sucede que existen algunas formas en las cuales el cerebro debería repartir su sangre perfectamente a todos lados. Cuando uno está recordando constantemente y hay estrés, sube la presión. Al subir la presión hay ciertas zonas del cerebro. Mire usted lo que sucede con el agüita, mire. Va a ver usted cómo comienza. Sube, sube, sube. Mire qué maravilla. Sigue subiendo. Mire, señora. Mire, 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 mire. Se va quitando energía de algún sitio que en realidad debería estar en reposo y está consumiendo, consumiendo, consumiendo tanto que se apaga la velita. Cuando uno está recordando todo lo que no ha hecho y debió hacer, la presión arterial por la angustia, la ansiedad, el mismo cuadro de estrés, produce que los latidos cardíacos y la presión arterial suban rápidamente. Esto puede producir que zonas en el cerebro simplemente no llegue la sangre como debería llegar y los puede dar problemas cerebrales serios. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver un tercer órgano afectado por el insomnio. ¿Cuál es? Hola, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su problema para dormir? ¿Te cuesta trabajo iniciar el sueño? ¿Te despiertas en la noche o una vez que uno se despierta tempranito ya no se vuelve a dormir? No, a mí me cuesta conciliar el sueño. ¿Conciliar el sueño? Soy lo opuesto. Estoy conciliando el sueño a las 3 de la mañana, 2 y media, así aproximadamente. Ok. Y después uno se tiene que levantar temprano porque igual tienes que trabajar, ¿no es cierto? Eso es una mala forma de dormir. Ajá. Órgano afectado, ¿sabe qué es esto? El estómago. Lo que sucede es que exactamente el estrés hace que se generen sustancias en el estómago que hacen que el estómago esté ávido de tener alimento, pero uno no le da alimento porque son las 3 de la mañana. Entonces, esos ácidos en un estómago vacío pueden producir problemas serios de gastritis. El estrés produce gastritis y tenemos acá una textura. A ver, vamos a mirar. Acompáñenme por favor a pantalla. Esta es una mucosa gástrica normal, lisa, de la misma forma, toda igualita, parejita y sin signos específicos de algo raro adentro de la mucosa gástrica. Y acá tenemos lo que vendría a ser una gastritis erosiva con una pequeña lesión ulcerosa. ¿Por qué? Porque cuando estamos dormidos y nos estresamos, es como si hubiéramos estado, como si estuviéramos despiertos y estamos estresados. Entonces, los ácidos en el estómago funcionan como si estuviéramos despiertos, pero estamos dormidos. Esa acidez, esos cambios en el pH gástrico producen esta gastritis erosiva que no es otra cosa que se va pelando esta mucosa y aparece una mucosa más rugosa, con una textura mucho más diferente, incluso puede sangrar. Si a esto le asociamos, por ejemplo, dolor de cabeza que tiene que ver con el insomnio, tomamos una pastillita, un antiinflamatorio y terminamos de malograr este problema porque los antiinflamatorios también producen gastritis. ¿De acuerdo? Perfecto. Chao, chao. Muchísimas gracias. Y nos vamos... Perfecto. Pase por acá, por favor. Nosotros nos vamos a ver el último órgano afectado por el insomnio. Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Después de... Vamos a mirar porque esto podría parecer un poquito raro. Vamos a ver. Acá tenemos un hueso y uno diría, ¿qué tiene que ver el insomnio con el hueso? Primero partimos desde lo que hemos dicho siempre. ¿Cuál es su problema con el insomnio, señora? Bueno, doctor, a mí me cuesta volverme a dormir porque me duele mucho la parte de la cadera, o sea, los huesos. Ya, de repente puede ser hasta que el colchón de su cama no está perfectamente alineado con la forma de su cuerpo. Durante la noche, los niños y los adolescentes saben que crecen más cuando están recostados que cuando están de pie. ¿No le ha pasado alguna vez, por ejemplo, que un niño o un muchacho se enferma, está una semana y media en cama y después lo miran y dicen, ¿cómo has crecido? Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay una hormona del crecimiento que funciona especialmente durante la noche. Tenemos una gráfica, acompáñenme, por favor. Venga por acá. Vamos a verla. Esto es hueso normal y músculo normal, señora. ¿De acuerdo? Este hueso, miren lo compactito que está. Tiene sus celdas, tiene sus huequitos porque esto está visto microscópicamente, ¿de acuerdo? Pero es compacto, cerradito. ¿Qué sucede cuando uno no duerme? El hueso y el músculo creen que uno está despierto y no se segregan ciertas sustancias que deberían segregarse. Miren cómo cambia el hueso. En lugar de estar tupido, señora, se ven estas tremendas cavernas, estos tremendos huecos que hacen que el hueso sea mucho más frágil, más delicado. Esto sucede sobre todo en niños y adolescentes que tienen insomnio. Hay una disminución de la buena osificación y compromiso de las fibras musculares. ¿De acuerdo? Acompáñenme usted un segundito porque tenemos acá una receta milagrosa. No es que sea milagrosa, señora. Yo le voy a decir que tomando esto usted va inmediatamente a dormir bien. No existe eso y el que se lo diga está mintiendo. Pero hay ciertos vegetales, sobre todo en el Perú, que tenemos gran variedad de estas hierbas que son facilitadoras del sueño. Por ejemplo, acá tenemos, esto es riquísimo. Y ya sabe, la manzanilla y además ese olorcito. Incluso a los niños se pueden bañar con agüita de manzanilla. Después de un bañito con manzanilla, los niñitos de dos, tres años se sienten a veces muchísimo mejor. Pero vamos a poner esto no solo para el baño, sino en una infusión. Tenemos valeriana, valeriana y tilo, que es una infusión antiquísima, antiquísima. También podríamos ponerle pasiflora. Entonces tenemos el cuarteto. Valeriana, pasiflora, tilo y manzanilla, señora. Toda esa infusión, media hora, no más bien dos horitas antes de dormir. No muy caliente tampoco, porque el exceso de calor no nos deja dormir. Y con eso va a ver que solito, poco a poco, nos vamos relajando y vamos entrando en un sueño profundo, rico y reparador. Mil gracias. Cuide su salud, cuide su sueño también. Gracias, señora. Hay muchas gracias, señora.